Vidaria presenta Sinfonía Americana Año 1996, con motivo de la celebración de nuestras bodas de plata, decidimos visitar los Estados Unidos de América para realizar un recorrido de costa a costa. Nuestro viaje comienza en Nueva York y termina en San Francisco, centrándonos en los grandiosos paisajes del centro del extenso país. Nuestro viaje comienza en Nueva York Nuestro viaje comienza en Nueva York, 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 con los más impresionantes monumentos naturales de los Estados Unidos. Según muestra el mapa, comenzamos en coche un recorrido incomparable, deteniéndonos en el Parque Nacional de Mesa Verde, al suroeste de Colorado, atravesamos el Valle de los Monumentos para alcanzar el Gran Cañón del Colorado en el estado de Arizona. Después visitamos en Utah, los Parque Nacional de Mesa Verde, Mesa Verde fue el inaccesible lugar elegido por los indios anasazis para asentarse. Formaron originales poblados, de aquí su nombre de indios pueblos, el ritmo de sus tambores los acompañará en nuestro recorrido. Nos adentramos en territorio navajo, atravesando en soledad el impresionante Valle de los Monumentos, único en el mundo. Mesa Verde No lejos de allí, se encuentra el grandioso paisaje del Gran Cañón del Colorado, con sus inigualables formaciones rocosas, tallado a lo largo de los siglos por el viento, el agua, la erosión y los movimientos de la corteza terrestre. Mesa Verde Posteriormente, atravesamos al atardecer el desierto pintado. Más adelante, ya de mañana, podemos ver el bello lago que forma el Pantano de Peix, antesala del grandioso Parque Nacional Ción, nombre sagrado para los mormones con sus enormes formaciones rocosas. Más adelante, ya de mañana, podemos ver el bello lago que forma el Pantano de Peix. A un paso de ción, se encuentra el Parque Nacional del Cañón de Peix. Es difícil de entender tal capricho de formas rocosas que la naturaleza ha creado. Más adelante, ya de mañana, podemos ver el bello lago que forma el Pantano de Peix. El coche nos lleva hasta la ciudad del juego, Las Vegas, en pleno desierto de Nevada, un verdadero alarde en la calidad de sus atracciones. Nuestra curiosidad nos transporta a Dallas, en el estado de Texas. Su paisaje urbano, modelo de arquitectura creativa, se refleja en espectaculares y originales rascacieros. Finalmente, termina esta breve sinfonía americana en una de las ciudades más bellas de América, San Francisco, puerta abierta del nuevo mundo al continente asiático. Su paisaje urbano, modelo de arquitectura creativa, se refleja en espectaculares y originales rascacieros. Su paisaje urbano, modelo de arquitectura creativa, se refleja en espectaculares y originales rascacieros. Su paisaje urbano, modelo de arquitectura creativa, se refleja en espectaculares y originales rascacieros. Gracias.